Buenos días, presidente. Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Señaló el secretario que el cártel del Pacífico podría estar relacionado en este ataque. Quisiera preguntarle si el hecho de no detener formalmente a Ovidio no lo deja mal parado por no tener este ataque contundente del gobierno contra uno de los cárteles. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, usted en abril prometió que en seis meses tendríamos una disminución de la violencia. ¿Cuánto tiempo más, presidente, se daría tiempo para que podamos ver resultados, más allá de echarle la culpa a Calderón o a gobiernos anteriores? Gracias. Bueno, acerca de tu primera pregunta, es decir, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación, aunque si hay deseos de que así sea, con un poco de imaginación se puede llegar a esa conclusión. Acerca de lo segundo, ya tenemos resultados. Ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, como hemos estabilizado primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Esto lo informamos hace unos días aquí, en dos delitos que se denuncian en los que no no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículos. Y sí tengo que seguir hablando del modelo neoliberal, porque ese fue el que causó toda esta desgracia. Imagínense si después de 36 años de saqueos, de corrupción, en 11 meses se logra revertir. Todas esas calamidades de 36 años, el porfiriato tardó 34, ¿y cuánto tiempo llevó cambiar las cosas? Para empezar, cosa que no sucede afortunadamente, perdieron la vida en ese entonces un millón de mexicanos y hubo varios intentos. Ahora son 36 años y todavía hay resistencias. Pero nadie o muy pocos hablan de por qué llegamos a esta situación, o fue a partir del primero de diciembre, que se originó esto del año pasado. Les comentaba yo que en Galeana, en Chihuahua, en la zona de los Levaro, me tocó en una ocasión porque el presidente municipal era conocido, me invitó al ayuntamiento, conocí al jefe de la policía y desgraciadamente a poco tiempo lo asesinan, eso hace 15 años. Y posteriormente, como es de dominio público, este señor Levaro encabezó un movimiento en contra de la violencia de la región, de la zona. Entonces, son asuntos que vienen de tiempo atrás, que se agravaron por la estrategia que se impuso de querer resolver las cosas sólo con la fuerza. Esa es la pregunta. Y ofrezco disculpas y tengo que hacer referencia al pasado, porque si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, voy a tener que seguir hablando, ni modo, de Salinas y de Cedillo con el FOA-PROA, de Salinas porque entregó los bienes del pueblo de la nación, de Cedillo voy a seguir hablando porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, de Fox, pues voy a seguir hablando porque engañó de que iba a haber un cambio y se convirtió en un traidor a la democracia, entre otras cosas, y de Calderón nada más se robó la presidencia en complicidad con Fox y declaró la guerra y de Peña, pues también voy a seguir hablando, tengo que hacerlo, no más que eso. Y ellos también hablan de mí.